¿Cómo es que una casa desocupada va a facturar en los últimos cuatro meses montos superiores a 200 mil colones, llegando incluso a los dos millones de colones? Yo he tenido que pagar sumas de dos millones de pesos en un NIS que está totalmente a una sola porcento. La respuesta de ellos es, pague, luego haces el reclamo y se le va a compensar. Pero eso no existe. Ante propiedades deshabitadas, los usuarios pueden tramitar una suspensión o eliminación del servicio de agua, completando el formulario disponible en línea por parte del propietario registral, representante o autorizado legal, cancelando la facturación pendiente, así como la tarifa de desconexión de 2 mil 600 colones, además de cancelar el cargo fijo durante el periodo de inactividad. El cuento de ellos en todos los casos es, tienes una fuga interna, tienes una fuga interna, y uno va a revisar la casa y no tiene fugas internas, entonces, inclusive yo he pagado para que entre una persona, que ellos son los que están ahorita salvándolo a uno, entrando, revisando y diciéndole, en tal lado está la fuga. ¿Cuánto tienen que invertir en eso, en esas revisiones? Siento, el más ahorita, el más barato son 140 mil colones. Según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la facturación se cobra de acuerdo con el consumo registrado por el hidrómetro. En este caso, el importe de la factura no solo depende del consumo del edificio desocupado, sino del estado de las instalaciones internas, ya que si hay fugas, éstas registrarán consumo, aunque el inmueble esté desocupado. Doña Claudia espera llegar a un arreglo con la entidad para acabar con la pesadilla que vive en tres propiedades diferentes, contratando incluso empresas que justifiquen lo que efectivamente ella argumenta, que las instalaciones no sufren de fugas internas. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario.